Saluda Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Vienes? Hola mi gente viajera Como saben inicié este canal más que nada Para dejar plasmado todos los bellos momentos Que he tenido con mi madre Ya que la idea de este canal es dejar plasmado Nuestros viajes juntos Y que ella pueda conocer lugares hermosos Y que disfrute la vida lo más que pueda Y en la medida que podamos Todas las semanas estamos saliendo A un lugar a conocer Y eso hace que ella se sienta bien y alegre Por eso quise hacer este pequeño videíto En honor a mi madre En este día, el cual todos celebramos a nuestras mamitas Ya sea que estén con nosotros O mirándonos y cuidándonos desde el cielo En estas pequeñas imágenes quiero decirte mamá Que te agradezco por todo lo que me has dado Gracias por traerme al mundo Alimentarme, cuidarme Y de hacerme una persona de bien Gracias por todo lo que me enseñaste Y el amor que me inculcaste Gracias por hacerme comprender Que el amor verdadero Es el que se entrega sin esperar nada a cambio Todo lo que he alcanzado al día de hoy Te lo debo a ti Madre, gracias por quererme tanto Y decirme tantas cosas bonitas Te doy mi alma y mi corazón Eres para mí la mejor madre Me diste todo a cambio de nada Tu ejemplo alimentó mi vida de muchos valores El esfuerzo para conseguir las metas El sufrimiento Cuando hay piedras en el camino Y saborear las alegrías más bien efímeras Como la vida misma Que son destellos de luz Y eternos tiempos de tinieblas Tú siempre estás ahí Para darme un beso en la mañana O un buenas noches No puedo hablar de ti Sin que aparezca un nudo en mi garganta Y una amplia sonrisa Mezcla de orgullo, amor y admiración Gracias por enseñarme, educarme Y mostrarme tu cariño cada día Por ponerme por delante de tus necesidades Por tus bromas y sorpresas Por tu comprensión Y también por tus exigencias Días llenos de abrazos y regaños A partes iguales Tú eres lo más importante para mi madre Eres una persona admirable Porque aunque te enfades conmigo Siempre me tratas como si no lo estuvieses También en los días tristes Eres la única persona capaz de sacarme una sonrisa Y por esos motivos y muchos más Te quiero y te amo mucho Madre Te escapa de mi vida Poco a poco Y no puedo hacer nada para evitarlo Eres la mujer más importante de mi vida Y aún hoy Cuando tu presente se diluye para dejar solo recuerdos de tu juventud Quieres ayudarme en todo lo que sea posible No puede haber un amor más incondicional No puede haber un amor más incondicional No puede haber un amor más incondicional Siento mucho que a veces mi paciencia no esté a la altura Te quiero mamá Te quiero mamá Te quiero un montón Que aunque a veces no te lo demuestre No sé qué haría sin ti Aparte de mi madre eres mi amiga y mi confidente Una madre es lo más grande que en la vida puede haber Se le quiere un amor más incondicional Se le quiere con el alma y con el corazón También es un tesoro precioso que nadie quiere perder Eres el cielo Eres la tierra y el firmamento también Este es un pequeño homenaje de tu hijo Que te hace a ti Y yo a ti Te doy las gracias madre Gracias por tantas cosas ¿Qué más te puedo decir? Pero sobre todo madre mía Con todo mi corazón Yo te doy a ti las gracias por el regalo mayor Que es la vida que me diste para vivirla yo Tu hijo Arnaldo Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre ¿Quién no escucha de esa voz tierna que te dice Abrígate bien que hace frío ¿Comiste? Tienes que alimentarte porque estás muy flaco O como dice mi mamá Vas a salir Vístete bonito Que mi canto es para ti Bendición mamá 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 Bendición mamá